Música Quiero ser la cantita del profesor Buenos días chicos Buenos días señor profesor ¿Cómo les amaneció? Bien Profesor Doña Keofitas Doña Keofitas Espérenme, espérenme, trae el pelo mal A ver, pero, despacio, así, así, así ¿Cómo amaneció? Pues yo muy bien, sabiendo que eso cumplía, señora Me siento muy feliz ¿Qué fue? Y fíjese que Doña Estelita Covarrubias, yo de losanos Bien bella Le mandó ese ramo de claveles No, rosas No, no, rosas, perdón Tan precioso que se ve Gracias, Doña Estelita Mamita A dónde, Doña Muchísimas gracias Muchísimas gracias No me llamo profunda De mi comadre esperancista Eso es La maestra de esquina ¿Verdad? ¿Qué me cuenta de nuevo? Con nada que Pues frío y que más frío Y que Las cabañeras son mentiras ¿Verdad que son mentiras? Ya se acabó Todas las cabañeras Estamos el primero de febrero Y ya traje una roca Mi hermano No anda aquí Mi hermano Javier Lozano Pero tengo su hermanito Que se llama Ricardito Muy bueno Está con nosotros ¡Bien! Empezamos Como siempre Por el más bonito de todos Ramoncidito Presente maestro Sí señor Entre los grandes poetas Quisiera yo poder Espérese, espérese Párese aquí Aquí que lo vean Las flores Muy bonito Ahora sí tómalo Ahí con las flores Con las flores Para que sea bonito Tómalo Ricardito Por favor Que le dan las flores Entre los grandes poetas Quisiera yo poder vivir Para poderle decir Toda la alegría Que usted nos hace sentir Por eso en coro Cantamos Que todos aquí lo apreciamos ¡Ajá! ¡Bien! Sí señor Qué bonito dice muchacho ¿Verdad? Sí señor Sí señor Y ahora vamos a ver Si el burro vino Porque Goyo sí vino ¡Goyo! ¡Presento maestro! No vino el burro ¿Qué pasó? ¿Y el equipo que yo? Pues aquí necesitamos Necesitamos a ir ¿El burro? Un perro Quique ¿Por qué no se ve el burro aquí? A ver Rafael Pues no que eres tú muy bueno Esa palma dos Esa palma ¡Eli! Ay hambre El chato Ah no el chato no No ¿Sor Yeye? ¿Sí? ¿Cascarita? ¿Cascarito? ¿Yo dije Kike? ¿Sí? Mira, hijito, estás muy anticuado tú. No se baila eso así, esta sombra de caracol, hay que mover el S así. ¿Y un rote? Dicen, a ver, a ver si puedes. Ponlo rápido. Si tú quieres pedir sombra de caracol, cuanta neguidosa. No, 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 no. Así. Eso, 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 muy bien. ¡Bravo, bravo! Marchiñillo, marchiñillo, derecho. Eres tú, toca la campana, toca la campana, ding-dong-dang, ding-dong-dang, martiñillo, martiñillo. El maestro le hace agua, el chorrillo. No me dejen solo. ¿Qué dijiste de mí? No. Estúpido. No, no, maestro, no. No, maestro. Fuera.